Con el permiso de la Presidencia, estimadas compañeras diputadas y diputados, la iniciativa que hoy vengo a presentarles tiene un sustancial fundamento, fortalecer un espacio público y social de conservación, preservación y difusión democrática del conocimiento, la enseñanza, la cultura y la información. Me refiero al papel fundamental que tienen las bibliotecas públicas, como ya lo ha manifestado la UNESCO desde 1994. Las bibliotecas públicas, ese lugar donde se guardaban los libros como lo definían en la antigüedad, se han consolidado como un espacio para la conservación y preservación de documentos, muchos de gran valor para la memoria histórica de este país. Y aun cuando se debe seguir preservando este carácter, el rol de las bibliotecas públicas debe trascender y pasar de ser la colección organizada de libros y publicaciones impresas y periódicas u otra clase de documentos gráficos y audiovisuales, a un centro de desarrollo democrático y comunitario, en donde se acuda con plena libertad para hacer uso de sus servicios con fines de información, investigación, de educación o recreo. Es decir, ser un epicentro y faro de difusión para el desarrollo social, personal, comunitario y democrático, en donde el eje de conducción sea el derecho de la información. El acceso al saber ya no está limitado a los muros de una biblioteca, pues tenemos disponibles al alcance de un teclado un espacio virtual con abundancia de recursos. La biblioteca pública no debe ser ajena a esta nueva realidad, por lo que debe de adaptarse en funcionamiento y servicios. No para competir, sino para estar acordes a los tiempos de la sociedad, de la información y el conocimiento. Siendo la biblioteca pública un espacio para la transmisión de información, deberemos dotarla de la normatividad necesaria para que preste servicios y facilite sus recursos de manera adecuada, atendiendo así las necesidades y requerimientos de sus usuarios. Las bibliotecas públicas en muchos municipios del país, cuando las tienen, constituyen un instrumento fundamental y en ocasiones el único válido para hacer efectivo el derecho a la información, a la cultura y a las nuevas tecnologías. Y este solo hecho los convierte en un instrumento básico para posibilitar un auténtico desarrollo cultural, social y económico de los mexicanos y de los municipios. La biblioteca pública es algo incuestionable, al ser la encargada del libre acceso de todas las personas al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información, valoración que ha sido reconocido por la Unesco en su manifiesto de 1994. Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, es importante revalorar el papel de las bibliotecas públicas en la sociedad del conocimiento, por lo que someto a la consideración de esta soberanía, la reforma al artículo 2 de la Ley General de Bibliotecas para quedar como sigue. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por biblioteca pública todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital superior a 500 títulos catalogados y clasificados, que brinda de manera gratuita acceso a la información y a los documentos del acervo de las diferentes áreas del conocimiento humano. Gracias a una serie de recursos y servicios que ofrece de consulta y préstamo, que se encuentran a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuáles fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de instrucción, en los términos de las normas administrativas aplicables. La Biblioteca Pública tendrá como finalidad facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de personas y grupos en materia de instrucción, información y perfeccionamiento personal comprendidas en actividades intelectuales de entretenimiento y ocio, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento de todas las ramas del saber. Su acervo podrá comprender colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas, visuales, audiovisuales, digitales y en general cualquier otro medio que contenga información afín. Es cuanto, diputado presidente.